Cristo y su ley Lección 12 La Iglesia de Cristo y la Ley Mi amigo querido, en este estudio consideraremos a la Iglesia de Dios en relación con los mandamientos. ¿Sabe que desde el inicio de la historia humana Dios tuvo siempre una Iglesia formada por sus hijos fieles, obedientes? Podríamos decir que Abel formó parte de la Iglesia de Dios, mientras que Caín fue el típico ejemplo de la persona que hace las cosas sin importarse mucho con la voluntad divina. Un poquito más adelante, en Génesis 6, versículos 1 y 2, tenemos el primer registro bíblico de dos grupos diferentes. Dice, Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse por toda la faz de la tierra y les nacieron hijas, sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron mujeres para sí, las que escogieron de entre ellas. Aquí podemos ver a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres. Hay una implicación espiritual que diferencia a estos dos grupos. Es la fidelidad a Dios. Unos hacen la voluntad de Dios, mientras que los otros no. Y a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia siempre ha sido así. No existen en el mundo muchas iglesias como algunos piensan. Desde el punto de vista bíblico, solo existen dos iglesias. La iglesia de Dios, que es fiel a sus órdenes, y la iglesia que no es de Dios y que sigue sus propios caminos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, mencionó ovejas y cabritos, vírgenes prudentes e insensatas, trigo y cizaña, el hombre que construye en la roca y el hombre que edifica en la arena. Solo dos grupos. En el Antiguo Testamento, encontramos al pueblo de Israel como la iglesia de Dios y a los otros pueblos como la iglesia que no es de Dios. Gente que adora y obedece a dioses extraños. En el Apocalipsis, encontramos a la iglesia simbolizada por la mujer vestida de blanco como la iglesia de Dios. Y a la iglesia vestida de escarlata como la iglesia que no es de Dios. Solo dos iglesias, solo dos grupos. Y lo que los diferencia es la fidelidad y la obediencia a su santa ley. Oh querido, la ley nunca fue dada al ser humano con el propósito de salvarlo. Ni el hombre debía obedecerla creyendo que con su obediencia podría ganar algún punto en favor de su salvación. La ley expresaba la voluntad divina que tenía como propósito la felicidad humana. La ley le fue dada a Adán y Eva con ese propósito, pero ellos eran libres y capaces de hacer elecciones. La obediencia a la ley divina les serviría de protección contra la muerte, pero ellos eran libres de obedecer o no. Infelizmente, ellos desobedecieron. Y al comer del fruto que Dios les había dicho que no comiesen, no estaban solo desobedeciendo, sino que se estaban colocando en el lugar que pertenece a Dios. Porque solo Dios es el que determina lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que dice 1 Samuel, mira, capítulo 2, versículo 3. Que nadie se jacte ni sea altanero, que aparte la insolencia de sus labios, porque solo el Señor es quien lo sabe todo. Él es el Dios que pondera toda acción. ¿Te acuerdas que cuando el ser humano pecó, Dios dijo que se había vuelto como Dios conocedor del bien y del mal? Dios es el único conocedor, entre aspas. No en el sentido de saber, sino en el sentido de definir, de determinar. Eso es lo que dice el versículo que acabamos de leer. Solo el Señor es el Dios del conocimiento. Es Él quien pondera toda acción. Bueno, a partir del Edén, la humanidad se dividió en dos grupos. Los que voluntariamente decidieron obedecer a Dios y a su ley. Y los que se sintieron en el derecho de escoger para ellos un camino diferente. Allí estaban presentes la iglesia de Dios y la iglesia que no es de Dios. En los tiempos de Noé, también existía la iglesia de Dios. Y la iglesia que no era de Dios, también. La Biblia llama a la iglesia, que no es de Dios, la iglesia de los hombres o simplemente de los hombres. Veamos lo que está aquí escrito en Génesis capítulo 6, versículo 5 al 9. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y les pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en el corazón. Y dijo el Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Noé era un hombre justo en sus acciones, fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Ah, aquí puedes ver que mientras Noé pertenecía a la iglesia de Dios, andaba con Dios y sus acciones eran buenas, los hombres, la iglesia que no era de Dios, vivían como si Dios no existiese, hacían lo que querían. El texto dice que al ver esta situación terrible de desobediencia, Dios se arrepintió. Se arrepintió de haber creado al hombre. Ahora, hay que entender que este arrepentimiento no es el arrepentimiento humano del hombre que dice, mejor no lo hubiera hecho. No, 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 no. Esta palabra arrepentimiento, el arrepentimiento divino, podría ser más bien interpretado como dolor intenso, como sufrimiento. No porque las cosas no le salieron bien, sino por causa del sufrimiento del propio ser humano a quien Dios ama. El escritor bíblico no encuentra, no encuentra, simplemente no encuentra otra mejor palabra para definir lo que es el arrepentimiento. Pero hay algo más. El texto dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Nota que la gracia ya está presente en el Antiguo Testamento. Y la salvación de Noé y de su familia del diluvio fue únicamente por gracia. Solo que el que encuentra gracia salvadora obedece. No existe gracia que no lleve a la obediencia. Por eso Noé obedeció la orden de entrar en el arca llevando a su familia y a sus animales. Obedeció a pesar del aparente ridículo que estaba haciendo. Obedeció porque había encontrado gracia. Pero él no se salvó del diluvio porque obedeció, sino porque halló gracia a los ojos de Dios. Vamos ahora a la tercera parte. ¿Y Abraham? ¿Perteneció Abraham a la iglesia de Dios y obedeció sus mandamientos? Pues leamos Génesis 17, versículos 1 y 2. Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda siempre delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y haré que te multipliques en gran manera. Oh querido, si Abraham era un hombre perfecto, supongo que pertenecía a la iglesia del Dios perfecto. Pero ¿por qué Abraham era perfecto? Observa la orden divina. Anda siempre delante de mí y sé perfecto. Sabes, perfección en el sentido bíblico no es impecabilidad, sino la experiencia maravillosa de andar con Dios. Abraham sería perfecto en la medida que anduviera con Dios. Naturalmente, esto implica obediencia y la obediencia implica la existencia de una ley. Pero Abraham no siempre fue fiel. A veces, llevado por su naturaleza humana, desobedeció. Como cuando fue a Egipto y por miedo mintió, dijo que Sara era su prima y casi llevó al adulterio al rey de Egipto con Sara. Pero se arrepintió y siguió andando con Dios y vivió una vida de obediencia. Solo que la obediencia de Abraham era el resultado del pacto de fe y de gracia que Dios había hecho con él en Génesis 12 y 15. Según ese pacto, Dios le daría un hijo y su descendencia sería como la arena del mar. Génesis 15, 6 dice, Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Aquí puedes ver la presencia de la fe, del creer en las promesas divinas de gracia. Porque, querido, a una pareja con la edad de Abraham y Sara, un hijo, sería solo por gracia. Pero el resultado de haber recibido la gracia es que él anduvo en la presencia de Dios y vivió una vida de obediencia a la ley y fue perfecto. Hasta aquí vimos que a lo largo de los tiempos existió la ley de Dios. No como una condición de salvación, claro, sino como el resultado de una experiencia de amor con Dios. Claro que esa ley, en las diferentes etapas de la historia, tuvo letras diferentes. Antes del Sinaí no existía la redacción de las tablas de piedra, pero existían los principios. Y cuando hablamos de la eternidad de la ley, estamos hablando de la eternidad de los principios. La ley existía inclusive antes de la creación del mundo. De otro modo, Lucifer no habría pecado. En el Edén no existía la redacción del decálogo y, sin embargo, existían los principios. De otro modo, tampoco Adán y Eva hubieran pecado. El sábado es uno de esos principios. Por eso el pueblo de Israel guardaba el sábado mucho antes de llegar al Sinaí. Ahora, desde Moisés hasta Jesús, ya existía claramente la redacción del decálogo del Sinaí, pero la función de la ley y de la gracia eran claros. Leamos, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6 al 8. Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa, por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón, el rey de Egipto. Aquí, querido, puedes ver que la razón por la que Israel era el pueblo de Dios no era porque ellos guardaban los mandamientos o porque fueran un pueblo más numeroso de la tierra, no, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Este juramento se refiere al pacto de gracia, donde la participación humana era simplemente aceptar. La obediencia a los mandamientos era o debería ser la respuesta de amor del pueblo hacia Dios. Infelizmente Israel fracasó. Se olvidó amar a Dios y se quedó solo con los mandamientos. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7, Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Interesante, los judíos de los tiempos de Pablo se jactaban en ser hijos de Abraham, pero continuaban con su intención o su atención toda concentrada en la ley, olvidándose de la confianza en Cristo. Ahora, Pablo trabaja con ese empeño hereditario de ellos para decirles que el verdadero hijo de Abraham es el que ejercita la fe. A final de cuentas Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. No fue su obediencia, sino su fe. La obediencia fue el resultado de su fe. La fe no fue el resultado de su obediencia. Bueno, a lo largo de la historia Dios siempre, siempre tuvo un pueblo fiel y obediente. Era su iglesia formada por hombres y mujeres deseosos de hacer su voluntad como una expresión de gratitud por la salvación recibida. En los últimos tiempos, Dios sigue teniendo una iglesia fiel. Mira, en Apocalipsis capítulo 12 encontramos a esta iglesia simbolizada por la mujer vestida de blanco. Sus hijos son perseguidos por causa de su obediencia a los eternos principios de la ley de Dios. El propio Juan, autor de Apocalipsis, dice en Apocalipsis 1, 9 lo siguiente. Yo, Juan, hermano de ustedes, y participo con ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús Cristo, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, estaba yo en la isla de Patmos. ¿Cuál era la causa del destierro de Juan? Su fidelidad a la palabra de Dios. El pueblo de Dios siempre, siempre fue un pueblo obediente, aún a pesar del sufrimiento, la persecución y el dolor. Por eso, una de las características de esa iglesia de los últimos tiempos es su obediencia. Lee lo que dice aquí Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Obediencia a los mandamientos de Dios. Esa es una de las características de la iglesia de Dios. Y ese concepto se repite aquí, en el capítulo 14, versículo 12 de Apocalipsis. Aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe de Jesús. Pero percibe bien, ninguno de estos versículos dice que ese pueblo se salva por guardar los mandamientos. Observa que en ambos versículos está presente el Señor Jesús. No hay salvación sin Cristo. Pero por otro lado, no existe salvación auténtica sin el resultado. Y el resultado es la obediencia a la eterna ley de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.